Ahora siempre, como que mala suerte, podrías haberlo dicho, podrías haber llamado a mi amor ya no suena Como un tanto de miedo, que no sé que no es mi amor Mis amigas de odio, que no era de ser de miedo Mis amigas de odio, mis amigas de odio, que no eres para tantas, es mentira, quieren también, tienes más que a la que salga, no lo dudes Mis amigas de odio, que no eres para tantas, es mentira, quieren también, tienes más que a la que salga Gracias por ver el video